Bueno, ya cambiando de tema, es un tema que nos afecta a todos los españoles y por supuesto aquí en León ahora nos vamos a otro que afecta a muchas personas pero fuera de nuestras fronteras, estamos hablando de todas aquellas personas que no tienen acceso a los medicamentos para solucionar enfermedades que ni siquiera, en muchos casos, ni siquiera se investigan porque no tienen interés fíjense que curioso, que anecdótico, por eso Médicos Sin Fronteras trabaja para ello para intentar evitarlo, por lo menos investigar, ya que otros no lo hacen por lo menos ellos buscar un poco las alternativas y dar una mejor calidad de vida a todas estas personas está con nosotros Ana Pérez, es voluntaria de Médicos Sin Fronteras, bienvenida, buenas noches y llevan desde noviembre con una campaña muy especial porque las pastillas contra el dolor ajeno ha sido pues una iniciativa vuestra que lleva desde noviembre, como les decimos pero que está surtiendo mucho efecto porque bueno, pastillas, pastillas son pero contra el dolor ajeno para intentar ayudar a aquellas personas de las que les he estado hablando ahora mismo que no tienen acceso a medicamentos tan fácil como los podemos tener nosotros aquí en España, en cualquier país occidental y está respondiendo todo el mundo Sí, claro, es que está dando un resultado fantástico, es que está resultando fenomenal es como te decías en una campaña que empezamos en noviembre, en noviembre del año pasado y son unas cajitas de pastillas de menta, de menta de eucalipto que se venden en las farmacias y entonces quiere significar, son seis pastillas y cada pastilla quiere significar el problema que existe en seis enfermedades para el acceso a medicamentos esenciales para tratar esas enfermedades, algo tan simple como puede ser en España en León ir a una farmacia y comprar un paracetamol para un dolor de cabeza pues allí no es tan fácil, allí las seis enfermedades que nosotros consideramos ahora mismo que más problema hay en los países en vías de desarrollo cada pastillita es una enfermera, una es la tuberculosis, otra es el calazar, otra es la malaria otra es el chagas, otra es la enfermedad del sueño y luego otro es el sido infantil entonces es un poco para concienciar a todo el mundo que no es tan fácil en todos los países ir a la farmacia y comprar los medicamentos y también lo que comentaba ahora en la introducción, que incluso hay algunas enfermedades de las cuales me comentabas mientras estamos en publicidad, que no se investiga nada hay enfermedades pues lo que comentábamos antes, como puede ser el calazar o como puede ser la enfermedad del sueño que son enfermedades que al fin y al cabo no afectan a países del primer mundo afectan a países en vías de desarrollo, por lo cual realmente no se investiga por lo cual realmente es muy difícil que toda esta gente tenga acceso a esos medicamentos claro, y de ahí pues la campaña con la iniciativa que desde Médicos Sin Fronteras pues llevan desde noviembre hasta el próximo mes de noviembre, o sea vais a estar todo un año ofreciendo estas pastillas para el dolor ajeno a todos los leoneses, a todos los españoles e incluso supongo que también fuera, si es el caso sí, sí, en principio además es una campaña que está resultando fenomenal que realmente el número de cajas que se están vendiendo en León es impresionante entonces aunque la campaña está planeada de noviembre 2010 a noviembre 2011 probablemente ampliemos, probablemente ampliemos porque el resultado como decía antes está siendo fantástico hay que darle la enhorabuena por lo que me toca a todos los leoneses, a cómo están respondiendo y cómo realmente están sensibilizados ante un problema que aunque no lo tenemos en nuestra puerta cada día sí que lo tenemos en nuestra vida diaria y sí que está real no porque no esté aquí conviviendo con nosotros, no es que deje de existir porque además ahí sí que somos bastante responsables todos en general los medios de comunicación en un primer momento porque son los que en un momento en el que está algo candente pues es cuando se sale, si no se habla de ello no se conoce y aquí bueno por lo menos también queremos tener una pequeña referencia queremos que conozcan un poco cuál es la situación al mismo tiempo desde Médicos Sin Fronteras también presentáis los informes, informes anuales de lo que es la situación de estos casos, de estas enfermedades y cómo están evolucionando en los países del tercer mundo ¿qué podríamos resumir en cuanto al informe que habéis sacado del 2010? pues en principio podemos resumir eso que realmente hay enfermedades que es muy difícil llevar a cabo un buen tratamiento un tratamiento, pues por lo que estamos diciendo, por temas de investigación por temas que aunque el medicamento esté disponible y el medicamento se sepa que digamos es eficaz frente a esa enfermedad, a veces es difícil por ejemplo facilitarlo, un ejemplo por ejemplo puede ser la meningitis la meningitis en una zona, todo lo que se llama el cinturón de África es una zona donde la meningitis está siempre presente y ahora mismo la vacuna de la meningitis es una vacuna que es muy eficaz y que realmente la respuesta es muy importante en cuanto a disminución de casos de meningitis pero es muy difícil hacer llegar esa vacuna a los africanos o por ejemplo otra enfermedad como puede ser el chagas el chagas es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de una pequeña pulguita, entonces suele esconderse en las casas y suele esconderse en lugares remotos, en lugares muy alejados entonces es muy difícil hacer llegar el tratamiento a esas casas a esos poblados alejados, sobre todo en zonas americanas, en zonas de latinoamérica entonces se puede resumir en muchas cosas pero sobre todo en resumir en que hay que seguir luchando hay que seguir, tenemos que seguir sensibilizados y tenemos que seguir trabajando por que todos estos países, que todas estas personas tengan acceso a algo que nosotros tenemos acceso día a día, que son los medicamentos para tratar sus enfermedades y si lo comparamos, ya saben que todas las comparaciones son odiosas pero si lo comparamos con años anteriores, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? hombre, yo creo que hemos mejorado, yo creo que hemos mejorado mucho yo creo que hay cosas que todavía están yendo muy bien por ejemplo ahora mismo el tratamiento del VIH, el tratamiento de SIDA en todos estos países, la verdad es que no tiene nada que ver con hace 10 años o sea, o el tratamiento del calazar, otra de las enfermedades hace años por ejemplo, había determinados países africanos que no se recomendaba hacer la prueba del SIDA porque para qué, no tenían tratamiento, no tenía mucho sentido saber si realmente era VIH positivo o no, porque el tratamiento no existía y las medidas para no contagiar las tenías que hacer de todas las formas ahora mismo al revés, ahora mismo se recomienda y ahora mismo el tratamiento del SIDA en África es un tratamiento que va avanzando, por ejemplo ahora mismo en cuanto a la producción de muchos medicamentos antes era difícil producir medicamentos baratos, ahora mismo tienes países como puede ser India como puede ser Sudáfrica, donde se están produciendo medicamentos genéricos que están ayudando a todo este tratamiento entonces la verdad es que hemos mejorado mucho, pero eso no significa que no nos durmamos en los laureles y que haya que seguir avanzando Hablanos de Médicos Sin Fronteras, porque me gustaría que pudiéramos asumir la labor que realizáis porque bueno, esto es una campaña, sacáis los informes anualmente de la situación de las enfermedades en los países menos desarrollados, fundamentalmente del tercer mundo pero no solo se queda aquí vuestra labor, porque os movéis prácticamente por muchos sitios y estáis en muchos países Ahora mismo estamos en 65 países, ahora mismo tenemos 360 proyectos abiertos con implicación de más de 22.000 personas no solo personas de países europeos o de países desarrollados sino sobre todo intentamos formar a personal en los países a los que vamos a trabajar para que luego una vez que hemos desarrollado la emergencia poder dejar personal local allí para que siga con los proyectos que Médicos Sin Fronteras inicia Pero bueno, ahora mismo lo que digo es una BNG de las más importantes no solo a nivel de España, sino a nivel mundial y que bueno, yo el hecho de que haya 22.000 personas trabajando yo creo que da idea de dónde nos movemos y realmente las cosas que estamos haciendo Claro, 25 años de trayectoria con un premio Nobel a vuestras espaldas Un premio Nobel Sí, entonces es importante también Hombre, yo creo que es muy importante dar un respaldo a lo que realmente creemos y a lo que realmente estamos haciendo y lo que realmente nosotros creemos que va por el buen camino y que poquito a poco, pues con pequeños pasos como pueden ser en lo que estábamos hablando de pastillas contra el dolor ajeno o como puede ser otro tipo de colaboraciones con Médicos Sin Fronteras se va, digamos, elaborando y va consiguiendo que las cosas vayan adelante Muy bien Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros No se olviden, no se olviden que con estas pastillas contra el dolor ajeno ustedes colaboran y colaboran con los proyectos de Médicos Sin Fronteras en tantos y tantos países, con tantas y tantas personas implicadas como nos acabo de decir, pues voluntaria de Médicos Sin Fronteras aquí en León, pero bueno, en este caso la representante de muchos de ellos que seguramente, simpatizantes o colaboradores que nos estén viendo bueno, pues que sepan que todavía las farmacias hasta noviembre pueden adquirir por tan solo un euro no se olviden que tan solo un euro y encima, pues viene muy bien y sin azúcar que está tan bien saberlo Claro, Ana, Ana Pérez, muchas gracias por estar con nosotros Muy bien, muchas gracias a vosotros Gracias Un proyecto interesante en todas las farmacias gracias a la implicación también pues el agradecimiento a todas las farmacias de nuestra ciudad de nuestra provincia bueno, ya saben que es un proyecto que no solo se queda aquel gracias a todos Gracias.